W.W. Smackdown acaba de terminar y acabamos de presenciar como el líder de Z Nation acaba de ser aplastado por el linaje sin lugar a duda un final de Smackdown muy interesante porque John Cena hoy acaba de anunciar de que básicamente él va a tener un combate para WWE Fastlane y lo va a tener contra el linaje John Cena y AJ Styles vs Solo Sokoa y Jimmy Uso ese es el combate que WWE está planeado para WWE Fastlane y tú te das cuenta que Roman Reigns sigue brillando por su ausencia alguien ha visto a Roman Reigns, alguien sabe donde está por favor, mándenlo para este lado del mundo como todo el mundo sabe, la roca regresó la semana pasada pero no hemos escuchado nada de lo de Roman Reigns no hemos escuchado nada de cuáles son sus planes para WWE Fastlane o si él no va a estar en WWE Fastlane no sabemos nada ahora mismo pero lo que sí se confirmó hoy es que John Cena firmó el contrato y va a estar en WWE Fastlane ahora, ¿qué significa esto para el rapero mayor? bueno, lo que significa esto para Cena es que él va a tener un rol importante en WWE Fastlane yo pensaba que iba a salir alguien a ayudar a John Cena en los comentarios Esteban oye, yo pensé lo mismo, pero no salió nadie a Cena se lo lambieron y quedó bien dado eso señores, repito señores hoy esta noche tuvimos la gran firma de contrato de John Cena donde John Cena firmó el contrato esta noche para enfrentarse a Solo Sokoa y Jimmy Uso el linaje, el linaje atado en las últimas semanas afectando al respeto a Cena y atacando a Cena especialmente a Jimmy Uso y Solo Sokoa y creo que Cena dijo basta con el bullying basta con el acoso John Cena vino y vino a firmar el contrato para salir de todo esto pero justamente señores mientras que John Cena estaba firmando el contrato AJ Styles fue atacado en backstage se va a mostrar en detalle de que fue todo lo que pasó prende tu like activa la campana dice aquí Esteban y que piensas de lo que pasó con AJ Styles yo diría que están preparando seguramente dicen los rumores seguramente van a traer a Randy Orton eso es lo que mucha gente dice señores van a traer a Randy Orton repito señores vamos a empezar del inicio señores vamos a empezar del inicio para la gente que se perdió en SmackDown John Cena iba a firmar el contrato junto a AJ Styles para enfrentarse al linaje saludos amigo Matt que está ahí dímelo Matt como estás y en este momento todos estábamos emocionados porque Cena básicamente iba a firmar su contrato para estar en WWE Fastlane en octubre entonces llegó Cena sonó la música de Cena llegó John Cena a firmar su contrato hoy en día el rapero mayor saludos para amigos Legend Killer que están en el chat saludos para amigos Esteban saludos para el Undertaker saludos para todos y Cena llegó muy emocionado el rapero mayor el mejor de todos los tiempos la leyenda viviente John Cena llegó feliz y contento el 16 veces campeón mundial pesado y agarró el contrato Cena acaba de firmar acabó de firmar el contrato para su combate en WWE Fastlane pero justamente mientras Cena firmaba el contrato a AJ Styles lo estaban atacando en backstage Jimmy Uso fue por AJ Styles John Cena salió corriendo después que firmó el contrato a ayudar a su compañero Cena vio que había un AJ Styles que estaba siendo atacado en backstage y saludos para Juan Camilo que está en el chat y y Cena vino a salvar solo Sokoa también acaba de lanzarse encima de AJ Styles de la altura esto fue un caos total en backstage AJ Styles sufrió una paliza dolorida y tú te das cuenta que con AJ Styles que estaba casi fuera ya del próximo pay per view y no logró firmar el contrato ¿será que estamos escuchando voces en nuestras cabezas? I hear voices in my head they talk to me they talk to me ah ¿será? ¿será que estamos escuchando voces Juan Camilo? y bueno miren miren la repetición de como solo Sokoa llegó a y aplastó a AJ Styles después tuvieron que llamar la ambulancia y AJ Styles fue llevado en camilla para arriba de la ambulancia y yo digo ¿qué pasó con el grupo de OC? ¿por qué el grupo de OC no ayudó AJ Styles? esta gente no se huyen para nada son solamente son solamente los chicos de OC están ahí parados para hacer nada para nada después de ahí John Cena se vio un poquito triste con recuerdos de allá de Asia y como ven a Cena triste a chico palado como dicen en México si Juan Camilo yo escucho voces en mi cabeza si si la lupa para Cirilo si Cirilo acaban de despedir a Matt Riddle de WWE después señores el linaje llegó al ring y destruyeron el ring completo donde Paul Heyman agarró el micrófono y dijo Cena no tiene compañero para WWE Fastlane porque AJ Styles no logró firmar el contrato Paul Heyman de una vez el cerebro de WWE y del linaje de una vez conectó los puntos después John Cena llegó para vengarse John Cena llegó para vengarse llegó atacando a solo Sokoa Cena el rapero mayor intentó crear la ofensiva pero Cena cayó en las garras del linaje John Cena le hicieron quedó en el medio del ring fue atacado con el dedo punzón Samuano y le hicieron un frog splash por parte de Jimmy Uso y John Cena acaba de caer ante el linaje pero lo bonito del caso el linaje acaba de firmar el contrato y por el momento es un 2 contra 1 let me in Undertaker yo escucho voces en mi cabeza dejen su like señores activen la campana y salud para amigo Andrade que dejó su me gusta en Facebook salud para Bismar Funes que dio su me gusta salud para Francisco salud para Rudy salud para toda la gente que están conectados le dan su me gusta salud para todos ustedes y el linaje firmó señores y levantaron el dedito para celebrar su gran noche hoy en Smackdown sin Roman Reigns si te das cuenta no estuvo Roman Reigns señores el linaje sigue poderoso sigue fuerte sigue mejor que nunca mejor que nunca creo que el linaje se ha mantenido firme sin Roman Reigns y muy interesante lo que está pasando ahora mismo con el linaje y todo el rollo así que amigo en el comentario vamos a ser sinceros John Cena se le metió se le ha metido a The Bloodline si no lo hubieran atacado ambos se le acababa la carrera a solo a Koa bueno bueno Legend Killer hablaste hablaste dice aquí mi amigo Esteban en el chat será que veremos un Fastlane Cena y Orton versus The Bloodline no estaría mal no estaría mal estoy contigo estoy contigo Cena versus Randy Orton yo pago por ver eso el Paul Heyman se nos está poniendo viejito ya tiene pelo lleno de canas ay 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 Paul Heyman I got a little tinta Paul Heyman tiene que tintirse el pelo negro señores esto fue lo más importante que sucedió en Smackdown por ejemplo también tuvimos par de combates regulares quiero hablar de todo lo que pasaron y por supuesto señores no puedo mencionar el inicio de Smackdown el inicio de Smackdown lo abrió John Cena con AJ Styles donde te voy a mostrar aquí imágenes de lo que pasó al inicio para la gente que se perdió el inicio de Smackdown ahí te acabo de hablar del final en el inicio de Smackdown señores AJ Styles John Cena abrió Smackdown y fue interrumpido por AJ Styles donde AJ Styles se unió a John Cena hoy esta noche y no solamente eso John Cena fue interrumpido por Jimmy Uso y Solo Sokoa tuvieron un pequeño careo en el inicio de Smackdown no hubo nada grande solamente fue eso pero John Cena anunció que quería pelear y comenzó a rumorarse de que John Cena quería estar en Fastlane ahí fue que inició todo el rumor señores también tuvimos otro combate este Smackdown fue muy rápido tuvimos uno dos tres tuvimos tres combates hoy en Smackdown tuvimos Rey Mysterio y Santo Escobar versus Angelo Dawkins y Montez Force vamos a hablar de este combate y dos más combates y después brincamos al WWE 2K23 para toda la gente que están ahí ready to go se dice aquí amigo en los comentarios habla un fanático que tenía una camiseta de Goku con el Underspeed WWE Championship ok señores si vamos a hablar del siguiente combate señores una noche inolvidable para los fans de WWE prende tu like activa la campana y suscríbete estamos aquí hablando de lucha libre profesional con todos ustedes una noche increíble dice aquí en el chat yo vuelvo en un rato voy a ponerme fresco para ay ay que bonito que bonito que bonito te voy a poner fresquecito para el WWE 2K23 ay 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 dice aquí Juan Camilo en el chat hey yo atento para mañana Russell Bolt reporta que habrá otro despedido de alguien importante durante el fin de semana what yo Juan Camilo más gente despedida bro es que oye 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 te voy a decir algo WWE tiene dinero ellos tienen dinero cabrona ellos están ellos están haciendo estos recortes por por solamente hacerlo pero hay hay plata créanme WWE no hay que estar tan 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 debarataos que reanme señores créanme señores WWE ellos no están tan debaratados que no tienen dinero que están junto a la de que es rumbo a la banca rota no 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 ok señores siguiente combate de noche señores repito Angelo Dawkins y Montez Forvers Rey Mysterio y Santo Escobar una noche inolvidable porque estamos viendo este nuevo grupo de Bobby Lashley con los Three Profits y vemos el campeón de Estados Unidos Rey Mysterio con Santo Escobar sin lugar a duda una noche increíble un tremendo combate regular donde yo sabía que esto iba a estar bueno esto iba a estar bueno la acción tuvo muy rápida el combate estuvo bueno pero vimos que durante el combate Bobby Lashley atacó a Rey Mysterio mientras que el árbitro estaba distraído donde aún con trampa Rey Mysterio y Santo Escobar lograron derrotar a los Street Profits una noche una noche repito increíble una noche muy buena para los fans de WWE y tú ves eso es lo que a mí me gusta aunque hagan trampa aunque hagan lo que hagan esto es algo increíble después señores después del combate Bobby Lashley no logró entender lo que estaba pasando Bobby Lashley dejó a los Street Profits solos en el ring y se fue un Bobby Lashley decepcionado un Bobby Lashley dolorido tú sabes eso fue dice aquí sé que me los comentarios Juan Camilo bro no vi SmackDown pero es verdad de que cancelaron un segmento de LA Night si es así preocúpate ah es preocupante yo no vi a LA Night esta noche ojo ojo yo no vi a LA Night es verdad cuidado es verdad y señores también señores esta noche tuvimos el combate de Asuka contra Ijo Sky este combate lo ganó Asuka bueno Ijo Sky reclúpenme Ijo Sky retuvo este campeonato hoy un tremendo combate contra Asuka lo que me gusta esta noche es que vimos como Ijo Sky pudo enfrentarse a Asuka pudo tener un buen combate y eso me gusta eso me gusta están mostrando nos están dejando saber que Ijo Sky tiene la valentía para tener un combate one on one contra Asuka y me gustó ese combate bastante y lo retuvo y repito señores acaba de anunciar hoy John Cena y AJ Styles contra Sol Sokoa y Jimmy Uso eso aquí lo comentaron amigos Ricardo eso es Ricardo en el chat eso aquí es Ricardo saludos para amigos Ricardo que están en el chat mmm eso aquí ellos hoy me vengaré de John Cena y AJ Styles aplastando al Job y eso es eso que va eso aquí amigo Ricardo ellos te voy a llamar porque seré comentarista de esta noche en el 22 23 ah no mi pana claro que sí vamos a hacerlo papá el placer es mío mi amigo Ricardo vengan y llámame prende tu like señores activa la campana señores ya estamos a punto de terminar de hablar de este match señores también tuvimos señores esta noche Rich Holland y Bush versus Austin Theriot y Grayson Waller oye esa vaina oye esa vaina repito señores esta noche Rich Holland y Bush versus Grayson Waller y Austin Theriot Austin Theriot le ganaron con Grayson Waller esta noche vimos como Austin Theriot se está recuperando de la paliza que le pegó la roca la semana pasada y créeme Austin Theriot necesitaba esta victoria necesitaba esta victoria y señores básicamente eso fue básicamente todo lo que se dio hoy en SmackDown te di unos resultados rápidos y directamente al grano no perdimos tiempo no hablamos de tantas cosas que no fueron tan importantes hoy no enfocamos solamente en lo importante y lo que valió la pena de hablar que te opina prende tu like activa la campana salú para el Seba llegó hablando japonés el Seba llegó la leyenda señor señor que te opina prende tu like activa la campana mi nombre es Ello Latino estamos aquí en vivo en direct señores vamos a continuar hablando más de la siguiente parte de esta noche que viene siendo WW2K23 con todos ustedes vamos a prender esta vaina salú para Juan Camilo salú para toda la gente que está en el chat es aquí es aquí good old JR Ricardo Rodriguez yes sir Juan Camilo yo Juan Camilo te recuerdas de JR yo estaba viendo señores ahorita temprano cuando salí de la del trabajo estaba viendo la serie que hay en PCAT Juan Camilo te recomiendo esta y a todos ustedes el Undertaker The Last Ride una serie en PCAT donde básicamente WWE persiguió Undertaker en sus últimos tres años en la WWE donde habían escenas detrás de bastidores como Undertaker se preparaba para los combates como Taker se preparó para sus últimos combates so sin lugar a duda Undertaker The Last Ride fue una tremenda noche oh saludo para amigo Seba que acaba de donar dímelo Seba ojo ojo con Seba hey Ricardo dímelo todo Ricardo saludo para Seba que acaba de donar mi hermanito ello te doy el dinero que hice respondiendo encuestas en Google pinche Seba cabrón acaba de donar salud para mi Cebita señores vamos a brincar señores aquí la segunda parte de la noche dame un segundo Ricardo vamos a abrir aquí la pantalla del 2K y tenemos aquí señores a nuestro Ricardo como el guest host comentarista de la noche el comentarista de esta noche el más cabrón el más cabrón ahí te escuchan ya te escuchan te están escuchando tu voz bella dale dale tranquilo tomate tu tiempo tomate tu tiempo ok señores siguiendo con la siguiente parte de la noche W2K23 ahí mismo el señor el Seba donando todo su billete que ganó de Google tenemos ahí la leyenda el Sebancha ahí nos regaló millones de dólares que le dieron ahí en Google ok señores el siguiente el siguiente primer combate de la noche here we go WWE SummerSlam de canal de YouTube de W2K23 déjame ver aquí tengo la lista que me mandó mi panita Juan Camilo ya regresaste ok para la primera noche estamos aquí Undertaker contra Rey Mysterio un combate calificatorio para Money in the Bank eso que tenemos para el Joker de donde este hay jajajaja lo dijo lo dijo lo dijo lo dijo lo dijo mi panita gurú JR deja ver yo soy un comentarista reando yo si no tú tú no tienes pelos en la lengua jajajaja no quien tú cree que gana este combate entre Rey Mysterio y el Undertaker para mi punto de vista yo la verdad voy a ir por Rey Mysterio si el Undertaker va a estar de yo ver hoy si es que si el Undertaker ya le necesitan dar un bajón ya le deberían decir pate ponte las pibas o si no pide las pibas ey 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 salud para toda la gente en el chat oh espérate ella dice que quieren que le suba la medida dame subírsela de un pronto que él me lo pidió la semana pasada se me olvidó hacerlo deja ver cuánto le damos de medida a Ricardo cuánto tú opinas 90 95 no 77 usted 77 jajajaja el diatre tú lo quiere enterrar eh jajajaja 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 yo sencillo pude un 94 ok 94 ok 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 I got you papa I got you papa here we go salud para toda la gente en el chat va a estar poderosa la gente así lejalo así lejalo tiene 95 yo creo que 95 está bien si así así está bien así está bien vamos a darte 95 mi brother porque ya estás mega bien ahí está vamos a darlo here we go 96 ya ahí está vamos a empezar el combate Undertaker modo leyenda básicamente ya mucho 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 ah como se puedo decir esto mucho pide mi poca acción jajajaja jajajaja pinche ricardo dice aquí en el comentario dice el legend killer ese pinche ricardo bro ya tú sabes si dice aquí juan camilo la voz sexy de ricardo ay ricardo oye esa eso ay juan camilo juan camilo te enamorado de tu voz si juan camilo enamorado de tu voz ah here we go rey misterio contra Undertaker boom ellos que pasen este combatazo dice aquí en el comentario amigo legend killer ellos no importa cuanto le suban siempre será mi hijo jejeje uy 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 yo no se te olvide que también legend killer te dijo que lo subías a 94 cual de las personas de legend killer roman reigns el curango oh curango curango si 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 y a la y a la y a la zona y al solo si cua mhm 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 eso van a ser lo próximo que la vamos a subir el combate y como siempre el combate taker lloviendo ay pobre taker ya empezó lo que llueve de mierda pobre taker no para eso pidió su bidón de media no mejor nada oye oye antes tiene que mostrarnos que valió la pena subirte la medida si que muestre que muestre fue todo lo que dijo ese kelvin dice que le iba a ganar y mira como empezó empezamos mal empezamos mal papá empezamos mal tiene que ganar si tiene que demostrar que puede yo voy al undertaker yo creo que yo tengo yo tengo esperanzas yo tengo esperanzas esperanzas eso esta bien eso esta bien como siempre bello patrocinando el agua cristalina yes sir mucha agua para mantenernos hidratados wwe fastlane 7 de octubre señores sábado 7 de octubre vienen por ahi cerca ya el undertaker buscando la vieja escuela it's going old school no no lo tengo atrasado dice el comentario juan camilo ricardo tu estas comentando o tirando promos en el combate juan camilo yo voy a hacer un comentario salando jajajaja jo�로 esto esta escuchando esto esta escuchando jajaja yo yo jo uno crio y comento jajaja jajaja oíste juan camilo jajajajaja jajajaja jajaja wagejaja jajajaja 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 Mosca, mosca Juan Camilo está riendo señores En el chat Rey Misterio tiene que recuperarse Rey Misterio está en problema Vamos Rey Vamos Rey Lo que tengo es hacer esta vaina Pero igual lo voy a comentar Lo que vamos a hacer Como tú puedes verlo Si tú me llamas por videollamada Tú lo puedes ver Deja ver Deja ver No sé si pueda Deja ver Vamos Rey Ahora vimos Rey dominando Ricardo Salud para la Gabi Buenas noches mi jefecito ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentran? Llegando y dejando mi like Activo, activo, activo Desde Chihuahua, México En la casa ¿No recuerdas que Gabi De costó el combate a Kevin? Oh, si te recuerdas Es verdad Es verdad, es verdad, es verdad La Gabi lo hizo Lo que más bien debía decir Que es Kevin Esa Venganza Y no estoy en estos combates Debiendo el tiempo Con todo el rey misterio Con todo el rey misterio Anlet Taker Uno Dos Ay Dios mío Dos Con todo me llegó hasta dos Oye Anlet Taker No me falle Anlet Taker No me falle Oh no Alguien está entrando Interrumpiendo el combate ¿Quién es? No salió nadie No salió nadie Por interrumpir Rey misterio está distraído Este es Juan Camilo Combate de Jovers Segundo Two-Stop Power Driver Del Anlet Taker Ricardo Conteo Uno Dos Y medio Héctor 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 el padre Let's go Héctor el padre Para los tiempos Ya tú sabes Para los tiempos De la Vallarde Vamos Juan Camilo Digo vamos Héctor Ahí está la Gaby La Gaby ríéndose En el chat Desde Chihuahua Si te preguntan ¿Por qué soy de comentar ¿Por qué ellos me contato? Let's go Salió Chris Benoit A terapia Es que a mí me dijo Ey Oye Necesito un comentar Que me ayude El comentario Y yo Aquí está el lado Chris Benoit De Juan Camilo Diatra Abusador Chris Benoit Estaba muerto Hace mucho tiempo Oh no Tercer Toonstone Power Driver De la noche Oh no Conteo Uno Dos Ganó Undertaker Ganó Undertaker Ricardo Ganó 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 Undertaker Ricardo Ganó Undertaker Te estoy diciendo Este es un nuevo Undertaker Ricardo Te lo dije Te lo dije Un nuevo Undertaker Un nuevo Undertaker Tiene que llamarlo Para que le vuelva a ganar A Kane Tiene que llamar a Kane Para que le ayude No Para que le vuelva a perder Ok señores Siguiente combate John Cena Versus Drew McIntyre Ahí está la Gabby Contra Vicente So básicamente Tú por quién vas Tú por quién vas La Gabby 100% La Gabby La Gabby Pero ellos Recuerden que Vicente Viene Molesto Por Porque también Lleva Combates Por bien Es que es un Jover Vicente vino a ser un Jover A lloviar los combates Eh También También Puede ser eso Necesito un Jover Dice que en el comentario Amigo Legend Killer Ey yo Cómo que no va a ganar Si tiene 96 de medida Y Remitio Tiene 86 Le lleva 10 puntos De medida El pinche Jover Ese Dice Legend Killer En el chat Al pobre Al pobre Undertaker Le están tirando Ey yo creo que Nomás lo tengo Estasado por unos segundos Ok Nomás por unos segundos ¿Verdad? Si Yo te mantengo Actualizado Lo que está pasando Aquí tenemos El Undertaker Ya digo Drew McIntyre Contra John Cena El Jover De Iba a decir El Undertaker Me quedé frisado El disco rayado Te gustó mucho El combate Del Jover Mayor Vicente El Jover De Vicente Dominando A John Cena Pero hay algo Hay algo bueno Con Gaby Ella deja Que te riviertas Que Que la golpes Un gato Pero ya cuando Te se enoja Saca la magia ¿Verdad que sí? Eso es lo que hace Gaby Te entretienes Te entretienes Dame Sigue dándome Gáname al principio El combate Pero al final Yo te gano Con un solo remate De verdad Eso es lo bonito De la Gaby Que ya sabe Cuando es el momento De ganar El Jover De Vicente Exacto Y Vicente Que está encendido Vicente Está encendido Vamos Vicente Vamos Vicente Vamos Camino La Super Gaby Yes sir Señores Marriero Ha sido despedido Marriero Es fire Yo entiendo Yo no entiendo Por qué Quedó el sigue Ok la Gaby Con el conteo Para Vicente Y cuando solamente Llega hasta uno Se killen Yenquilen El chat Eyo Me llegó Una idea Al Coco Porque Un día De estos Variamos Un poco Y haces directos Reaccionando A videos De wrestling Ok Ok Como por lo menos Reaccionando A los mejores Finishes De WWE Ok Porque tú sabes Que WWE Le mete el pinche Copyright A esos videos So Ese video Me lo tumban Me lo tumban En vivo Pero me lo tumban En vivo En directo Pero Pero Vicente 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 Drew McIntyre Llegó prendido Dice aquí Juan Camilo En el chat Ricardo Dice aquí Oye lo que te mando Decir Juan Camilo Ricardo Cuando acabe Mi combate Me invites a la llamada Ok Están preparando El Claymore 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 Time Ricardo Falló el Claymore Lo falló Lo falló Lo falló El You Can See Me De Ajuste de Atitud De John Cena Conectó Conectó La Gaby Ricardo Conectó La Gaby Te lo dije Yo te lo dije Te lo dije Gaby Deja que te viviestas Y ella dice Ya me toca Y el conteo Uno Dos Por poquito Por poquito Por poquito Dímelo Carlitos Dímelo Carlitos A cangona El El FU ¿Y en qué combate Juan Camilo? O creo que Juan Camilo No está en el evento central No El evento central Oh no no El evento central Enigma 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 Y Y era él ¿Cómo fue? Repito otra vez ¿Cómo le regresaste Tanto Los maletines Es ese Job Es leyenda Oye Enigma Es leyenda Se llevó Se llevó El primer puesto Como la primera persona Que falló Un maletín Y se lo regresaron El segundo día Dice la Gabi Jefecito Puedo tener Dos luchadores Habla con Yerael Oye Oye ¿Y tú también Tienes combate? Ah Sí, sí Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Calificatorio para Money in the Bank Yo quiero ese maletín Otra vez Yo lo necesito Yo necesito ese maletín Te recuerda Ajuste de actitud De la Gabi Uno Dos Y medio Dos y medio Dos y medio Dos y medio Casi, casi Casi Hoy harás Toda la cartelera O mañana será La noche dos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tratar De hacer la mayoría De los combates Hoy Te lo dije Yo Gabi Deja que te revientas Y luego Ella ataca Juan Camilo Quiero maletín Juan Camilo Maletín Por favor Necesito estar en esa En el main event Necesito ser parte Del main event La Gabi Está preguntando Que quién soy yo La Gabi No te recuerda No recuerdas a Ricardo El main event Jay Uso Que le pegaron Con su paliza Hace par la semana Atrás Si Si Puedes llegar Mira Te voy a contar algo Yo no Yo no Porque Ese combate No va para llegar No me lo está Llegar ¿Ves? Pues No estoy Para Para hacer No me lo zit No me lo es ¡Por poquito gana Drew McIntyre! Así que la Gaby, jefecito, te lo vamos a comprar a Juanito y yo para que tengas el maletín. ¡Oh no! ¿Qué salió aquí? ¿Quién es este? ¿Cómo te salió alguien? ¿Alguien salió? Un hombre invisible salió. ¿Que yo siento invisible? Salió alguien invisible. El yo, no pides el maletín porque te van a pasar haciendo cajeos como el Enigma, Juan Camilo. ¿Eso títolo es de un uso? Claro, debería ser un uso. Claymore de Drew McIntyre a la Gaby. El yo, todo el que dije. ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó Vicente! ¡Ganó Vicente! Califico para el Money in the Bank. Turcente, ¿no? ¿No eres tú? ¿Quién te dije algo? Dímelo. En el Main Event, I want two spoilers. Y uno de los chicos de los que, en el que, en el que me he hecho un poquito de lo que se pone aquí. ¡No tan, no 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 tan. Ricardo con los spoilers. ¿Qué tal? Felicidades para Vicente Por fin Vicente está recuperando Su estatus ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice aquí en el comentario Enigma Digo Legend Heal Dice aquí No se puede presumir mucho Pero el mejor cajeo De la historia Fue el que yo hice Con Edge Traiendo buenos momentos Con Edge Lo que nadie sabe Es que el primer protagonista Fue Juan Camilo Y yo se lo quito en un combate ¿No recuerdas? Si yo recuerdo Si A ver gente A ver yo voy a hacer un comentario Para que nadie Para que nadie Me lo pegue mal Uh oh Uh oh Uh oh Recuerden que soy un comentarista random Puedo decir cualquier cosa Pero no lo digo con Una intención como para insultar a los milionarios Por el sentido I got you Una diversión papi Pura diversión Con Ricardo Ok Solo Sokoa me dijo Quiere que le subamos su medida A la semana pasada Tiene muy poquito ¿Cuánto tiene Solo Sokoa? Tiene 82 ¿Cuánto merece Solo Sokoa Ricardo? Tiene 82 82 ¿Cuánto merece? ¿Cuánto merece? Uh Por un ¿Cuánto sería? Sería bueno Es que Si te fijas Solo Sokoa se iba bien En los combates Pero en equipo Ajá Verdad Verdad Yo recuerdo ¿Qué tal si le pones Un 92? Ok 92 será Para que le des Para que le des 100 de No 10 de media Regalados Para que se Para que le suba Un poco La probabilidad De dar un buen Combate En uno Versus uno Ok Ahí está 92 Iris Ya lo tiene Ready to go Sigue los comentarios Rodrigo Saludos para Rodrigo Que está en el chat Saludos para La Gabi Es aquí la Gabi No es justo Se escucha una música Y no Salió nadie Es verdad Yo me di cuenta En eso Sonó una música No sé si Ese fue Mi abuso No sé yo Recuerda que No soy comentario Ya estoy aquí En la mesa De comentarios Solo si Okoa Tiene un combate Contra Core Angle Oh oh Coringo No me acuerdas que No hay que ir aquí Enteral A Adelmi ¿Y dónde está Yo Donde Tinker Que tanto Pedió su combate Y ni siquiera Está aquí Ni siquiera Está aquí Se quedó Dormido ¿Dónde está? Ok Se aquí Llegó mi hora Legend Killer Yes sir Llegó tu hora Muéstrale De qué estás hecho Mamá Papá Noventa y cinco De corengo Contra Ya tú sabes Bueno Ellos Pero ahí Ya es diferente Pues a La media Si En test No se nota La diferencia Pero ya cuando son Diez o quince Ahí si hay Mucha diferencia Exacto Si hay que lo comentario Amigo Legend Killer El ganador Se enfrenta Al ganador Del main event En Payback Por el título Y no Así como empezando Este combate Let's go Solo Sokua vs. Corengo Tch Corengo Ya 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 empezó Ojo Ojo Ya lo estás viendo Ya Ya está Dando como Más batalla Ajá Como que ya Garra Solo Sokua Está pudiendo Defenderse Un poquito más Si Un poquito más Dejate Legend Killer Llegó con picantico Legend Killer Porque Esta derby Del costo de combate De La pelea Contra Juan Camilo ¿No lo recuerdas? Si 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 Algo que comentaste Se le regujo Que aquí es el título De Juan Camilo Juan Camilo Yo quiero tu título Juan Camilo Me pertenece Otra vez Otra vez Apareció el hombre invisible Otra vez Es Es Ricardo Es Ricardo Es Ricardo Con la silla A Corengo Oh my god Este jazz En la cabeza Oh my god Eras tú Toda la noche Sonaba la música Pero no salía nadie Eras tú Eras tú Eras tú It was me Austin It was me Austin ¿Cómo se llama Vince McMahon? Era yo Jajaja 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 Oye Ese 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 No era yo Jajaja Seguro Jajaja Oh no ¿Ese no era tú? ¿Quién era ese? Jajaja Díselo Jajaja Díselo Jajaja Pensaba que eras mi amigo Yo estoy aquí en la mesa de comentarios ¿Por qué dicen que soy yo si yo estoy aquí con ellos sentados en la mesa de comentarios? Recuerden que yo no tengo la licencia para duchar Déjame invitar a Juan Camilo a la llamada Ricardo, eras tú la noche entera saliendo con esa música y no salía nadie It was me Austin, it was me Austin Ya yo le decimos que estoy que llueve Yo siempre tengo que ir A примерно a 1.5 metros Si acaban de mirar tú, abraz courtesy de Flex입co ¿sty arbeiten, sabéis? No me gustan, no me gustan, el mundo no me es elads Yo no entiendo cómo se a este ven Entonces yo estoy aquí sin salida no Es un soloWin Cliff Juan Camilo Viste quien salio ahí Juan Camilo Tu lo viste verdad Yo no estoy loco Ganó Cor Engles Ganó Cor Engles El invisible Chris Benoit No mames wey Yo Dímelo Dímelo Pero 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Tanto Quiere 99 Quiere 99 No déjalo así No déjalo así 96 Normal Normalitos papus Normalitos Felicidades para Undertaker Que ganó Digo el antes que no Cor Engles que ganó Juan Camilo Juan Camilo It was me Austin It was me Austin Juan Camilo Un niño disfrazado De mí Pero por qué Yo no entiendo Fue alguien disfrazado De él Sí Alguien disfrazado De mí Yo nunca Yo nunca me levanté Buen punto Buen punto Ya lo ven Ya lo ven Yo no tengo licencia Para luchar Yo no puedo ver Yo no puedo ver Y comentar Y dirige a la gente La roca Versus Edge Let's go Let's go Yes De que te estabas Vengando Juan Ricardo Que nunca le hice Nada Y me terminó Te ganó It was me It was me Ricardo It was me Ricardo ¿Por qué lo hiciste Ricardo? ¿Por qué? Dado declaraciones ¿Por qué? ¿Por qué tu gemelo Salió? Oh Tal vez fue Jimmy Uso Es verdad Puede ser que sea Jimmy ¿No? Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad It was Jimmy Juan Ricardo It was Jimmy Juan Camilo It was Jimmy Dice aquí Legend Killer Ni con trampa Me ganaron Dice aquí Correngo Legend Killer En el chat Dice aquí 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 Vamos Roca Juan Camilo ¿Estás listo para tu combate? ¿Cómo? ¿Estás listo para tu combate Esta noche? I'm ready, I'm ready baby Oh yeah Hola chas, con Camilo estás a salvo de que un tipo llamado enigma ya no canje Mi casa ha subido a favor, pero bueno Pero están en medio, pero están en medio, ven con el Jetta Con el Jetta No la voy a descargar hoy, no la he descargado, la tengo que buscar Quedo picante papá, quedo picante Quedo picante, me gusto Oh my god, Edge me está aplastando, Spear by Edge El contenido lleva hasta 2, thank you, thank you, thank you Dice la Gaby, otra vez se va a escuchar esa música del luchador invisible Pero tu hermanito Jimmy, pero tu hermanito Jimmy, eso sí puede atacar con una cinta Ya te lo dije, con Camilo yo nunca me he movido de esta mesa de comentario Te lo dijo Yo no puedo duchar, yo no puedo duchar Somos tu hermano A mí y yo me dijo, sí, si puede ir, te lo estiro Le quitaron su segmento esta noche ¿Qué pasó ahí Juan Camilo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mañana La 9 es AEW Ojalá que no sea, ojalá que no sea así No, vale yo Yo voy a ser muy, muy, muy sincero Si despiden a él y a Nike Están despediciando una buena carta Es verdad, no, es verdad Porque él y Nike conectan muy fácil con los fanáticos No tenemos esa mala vibra en el universo Seguidme en los comentarios Vamos ellos, gánale este combate Y dale honor a los calvos Sí, sí, sí Sí, tengo que darle honor 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 para los calvos Este tipo también llegó calientito Llegó medio hot Llegó en un jabito Pinche Edge Suéltame, suéltame Yo no te hice nada, Edge, a ti It was me, Austin Yo quiero el maletín Quiero mi revancha con Juan Camilo Con el maletín, por favor Dime lo padre Lo que no saben es que ustedes no son mis hijos Ay, 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 ay Rock Baron de la Roca No, mira, tú eres mi hijo porque yo te gané la última vez en Red El papá de los pollitos gana hoy El papá de los pollitos gana hoy Cuidado si sale el hermano gemelo de Ricardo aquí Cuidado señores Ojo, ojo El hermano gemelo de Ricardo sale Lo que sale ultra es el enigma Con el maletín Enigma, enigma Voy a callar, voy a callar Legend Killer Legend Killer, tenemos que ganar Legend Killer, tenemos que ganar Oh no, sonó la música otra vez Y es Randy Orton He's back He's back Randy Orton Randy Orton La víbora Ha regresado De la lección Y paquetito de hecho la roca Uno Dos y medio Por poquito Eso fue el hermano gemelo de Ricardo Invisibles El hermano gemelo de Ricardo y ahora Randy Orton El hermano gemelo de Ricardo me atacó por lo que hizo la primera lucha Rock Baron de La Roca 1, 2, 3 3, 3, 3, 3, 3, 3 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 14, 14, 15, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 30 2016 La Roca ganó quién pasa Emilia lo aquí Te quita tu sabor, salí papá, ayuda Te quita Dice el religion killer Que regreso es tan rando Que regreso es tan rando Que regreso es tan rando Ustedes querían a Randy Orton de regreso Dime, dime, dime Como Claro, creo que es de las computadoras que no tienen Ahí está, ahí sonaste mejor Sí, ahí Ah, estaba muy pegado el micrófono Ah, ok Ahí me escucho, me escucho mejor Ajá, un poquito mejor se escucha, sí Sí, sí Ahora sí, ahora sí Ok, señores, siguiente combate Stone Cold vs Kane Por el campeonato de Estados Unidos Randy Orton is back Randy Orton is back Dímelo Dímelo Ah, esta foto de Esta foto de Randy Orton ¿La viste? Sí ¿Te gustó, te gustó? La foto reciente de Randy Orton Pero la vi por ahí, el corazón Ay, me muero Ay Oigan, si le avisaron a Andy que había abierto Ay, se me olvidó Avísale, cabrón Antes que empiece su combate Prendí las entradas Para que, ¿sabes? Para que dame un tiempito Un minuto Sí Ya le comparto Ya le comparto ¡Arandy! ¡Arandy! Y le avisamos al cabrón Señores, después de este combate Tenemos Juan Camilo Contra Brock Lesnar Por el campeonato indiscutible Y Roman Reigns Ok, dale, avísale, avísale Yo le pongo en pausa, ok Y Roman Reigns Contra Ray Wyatt Son los dos últimos combates Que faltan Un pay-per-view Que se ha dado rápido Esta noche Fast Por ahí viene el Red Machine La máquina roja Dice aquí en los comentarios Legend Killer Vamos Andy, yo y yo Le damos los poderes Para que humilles A ese yo verde gay Dímelo, yes sir Te lo voy a mandar, amigo Te lo voy a mandar Te lo voy a mandar ¿Lo encontraste? ¿Seguro? Ok, ok, ok Cuidado que ahora sale Le es mi hermano gemelo Amado Disparate Cuidado si sale Chris Ojo, ojo Andy salió atacando a Kane Por la espalda De una vez Gracias Juan Camilo Se me hace Pero sí De una vez De una vez A puro estilo Mío ¿Qué más sigue? Yo quítalo Yo tanto que Mijo la pierna Es el comentario Legend Killer Andy hizo la de Ricardo Eres famous Ojo 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 Here we go señores Combate por el campeonato de Estados Unidos Andy vs Kane Andy 316 Yes sir Esto lo gana Andy señores Esto lo gana Andy ¿Tú te das cuenta que Andy ha estado muy dominante Por el campeonato de Estados Unidos? Es que Andy quiere Es que Andy se quiere hacer ganes Y le mata Y solo falta el título que tiene Juan Camilo No me pides Vamos Andy Los calvos en acciones Hey ¿Ves que yo como se veía el Legend Killer Su personaje con pelo? Jajajaja Asian Y así es Ese es Vamos Andy Promoción a los Head & Shoulders La próxima marca de los calvos Bien, bien, bien Excelente, excelente, excelente Mucho trabajo Y para ti Gano Andy Gano Gano Andy, ladies and gentlemen Gano Andy Gano Andy He did it He did it Tremendos squash Tremendos squash Le ganamos los tres esta noche Yes sir, Legend Killer ¿Cómo se llama su facción? Legend Killer, ¿cómo se llama su facción? Los Calvos Los Calvos No, no, pero Pero para que los Calvos Ganamos los tres Calvos De Brazier Porque se les pusieron los pedos de punta Y yo Abusador Abusador, Ricardo No abuses Y por supuesto, señores Ya te lo dije Ya te lo dije, pues señor Ese es el trabajo Un comentarista rando Yes Oh oh, Juan Camilo Llegó tu momento Andy se lo Andy se lo perdió Pero Ya no Él lo ve repetido Él lo ve repetido Yo sé Andy Dilo que no Juan Camilo You're next Oh 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 my god Tienes que retener Juan Camilo Tienes que retener Ay Dios Cristo No, pero es que yo tengo Una maldición De que gano el título Y esto lo pierdo No, pero es que yo no Juan Camilo Juan Camilo y yo Somos sentidos así Ganamos un título Después nos lo quitan Y decimos tan bueno Ay, chinga Tienes mori Ay, yo tengo mori Ay, yo Dale más bebé Juan Camilo Por el poder del guión Oye, oye Oye Tú tienes el campeonato Indiscutable Here we go Undisputed 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 No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Juan Camilo Juan Camilo Tú puedes Yo no ves de De XFF No sé por qué Se quedó frisado ahí Daniel No, no Eso lo puse yo Fue por el momento Alguien lo tenga Alguien que no utilicemos Conspirando Juan Camilo dominando Una vez el combate Juan Camilo dominando El inicio del combate No me gusta No te gusta Por experiencia Pero por qué Pero por qué Pero por qué Pero por qué Oh no No digas eso No digas eso El hombre invisible Melo Dicen en el chat Dicen en el chat Dicen en el chat A legend killer Sepp Rollins vs Brockles Y por el Andes Piro de la Champions Yes sir Dile a Juan Camilo Que voy a prestar A mi hijo Chris Para que se divierta Un rato Oye Oye Te voy a prestar A mi hijo Chris Oye como que está Él Oye pero no lo estoy Dejando hacer No Lo están Dominando Dice Andy Dice Andy En el chat Acabo de llegar Mis brothers Acabo de darme cuenta Que gané Al jover de Manu Otro más Que cae Andy tiene Andy tiene Como el streak Del Undertaker La racha Juan Camilo No lo dejas Respirar Oh no Piso todo Hombre invisible Quien es Hombre invisible Juan Camilo Hombre invisible Quien es Es Shane McMahon Shane O'Mac Con tremendo sillazo Vamos Camilo Le rompé la cara Pero que Shane McMahon Que sillazo Que sillazo Que sillazo Broder Que sillazo Eso es ilegal Y Brock Lesney se paró Brock Lesney preparando el F5 Fale Falló 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 el F5 Falló el F5 Ok bueno 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 Seguro el comentario ¿Qué es esto? ¿Qué es Shane McMahon? ¿Quién es Shane McMahon? A ver la palabra ¿Quién es Shane McMahon? No ¿Qué es Chris? Es Chris En el comentario ¿Qué hace Shane McMahon aquí? Nadie lo usa Dice mi mamá Le den click en el chat Dice Andy What the fuck ¿Qué es esto? Shane McMahon Dice Andy Estamos controlando Y ese de los calvos Oh no Peregrin Peregrin Juan Camilo Es Brock Lesnar Conteo Albitro One Two Dos y medio Oh no F5 out of nowhere F5 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 de Brock Conecta Conecta El control de Brock Lesnar One Two Dos y medio Dos y medio Dos y medio El corazón El corazón El corazón Progrenda la tercera cuerda Estopla üne Digsam El corazón Dice Está tan duro Calma Aquí Esperanza ¿Qué está? Ejee 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 Is Es Desaprasad Uš Bueno, están peleando fuera del ring, Brock Lesnar y Seth Rollins están peleando, están peleando fuera del ring ustedes ahora mismo. Si, me hizo un buen paso. Si, ujum. No, yo no quiero que los productores no hagan lo mismo que me hizo ellos y que ellos que me hicieron ganar con cuantos de vida es. Porque a mí es lo que mejor te conviene para detener el título. No, pero yo quiero ganar con un corteo de 3. Oye. No, no llames eso, no llames eso, no llames eso. Cállate, cállate. Ahora mismo está dominando Seth Rollins, está dominando nuevamente Seth. Y Brock les da con la reversa. Reversa de Brock, atacando. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¡Pero cállate! ¡Jajajaja! Oh, man. Brock Lesnar dominando a Juan Camilo. ¿Qué miedo? ¿Qué? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Veo gran! ¡Veo gran! ¡Veo gran! ¡Veo gran! ¡Jajajaja! ¡Joan Camilo! ¡No hay otra opción! No hay otra opción! Si el McMahon salió de la nada ¿Qué tú le hiciste? Condeo de Brock a Seth Rollins Uno, dos Bueno El final está cerca Cuidado Y era él Le pagó, le pagó Y era él le pagó Oh no La llave de Brock Lesnar, Seth Rollins En el brazo ¿Cómo que se llama? ¿La Camula Lock? ¿La Camula Lock? No, no Aprieta Aprieta Juan Camilo se salió, se salió la llave Uff Uff Oh no Oh no, salud por amigo JM, el ruso Que se acaba de suscribir al canal de YouTube Bienvenido Para ti, papá Bienvenido 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 Oh my gosh Señores, que maldito combate Que desgraciado combate Que azaroso combate Dos abusadores en el ring llamado Brock Lesnar y Seth Rollins This is once in a lifetime This is once in a lifetime The end of an era El final de una era El final de una era Vamos Juan Camilo No te deje ganar Que viene mi Camilo Que viene mi Camilo Conteo de Brock y Seth Uno, dos Tres, 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 tres Con el paquetito Paquetito, paquetito de Brock A Seth Oh shit Oh, the new undisputed WWE Champion Brock Lesnar La culpa de Shane McMahon, Juan Camilo La culpa de Shane McMahon Shane McMahon Te pegó ese sillazo Y te rompió la cara Y era él No Las manos oscuras Juan Camilo Fue las manos oscuras Las manos oscuras Juan Camilo No sé quién está detrás Pero Si te voy a decir algo Quiero decir Si te llego el termo En la lucha Que tienes con el IMA Preteras ese título Oh shit Se viene, se viene Juan Camilo Juan Camilo Yo ya lo dije En ese combate Ahora No, tú cállate Tú cállate Tú dijiste Esquivar está tu gemelo Cállate Cállate Pero para mí Roman Reigns Se defiende su título Creo que Esto va a ser Dale, dale, dale Papá, dale Tranquilo, tranquilo Último combate Es parte de la noche De la noche Es parte de Pero es parte de El show Cuidado Cuidado si sale Ricardo Que te combate Cuidado Ricardo Te conozco Te conozco Te conozco Te conozco Pero tengo un novio Quién es? Ricardo Que lo dirá Ricardo ¿Tú qué? ¿Qué es ello? Uh oh Uh oh Uh oh Te doy una pista Te doy una pista Creo que es esto Te doy una pista Uh oh Empieza con Y Empieza con Y Llega Se que Se que J Aquí se quiere comentar Amigo Legend Killer Eyo Bro Puedes tratar Para que el próximo Paypro Le quites Las interferencias Al combate Que no quiero Que en Payback Estás cerca De ganar el título Y me pego Y me pego Como le pasó Juan Camilo Seguí los comentarios Andy Shane McMahon Aplicándolo Escucha aquí Shane McMahon Aplicándolo De la empresa nueva TKO Para Juan Camilo Jerael 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 Es you Jerael Es you Jerael Eres tu Jerael Oye oye Escucha esto Juan Camilo Dice Andy Shane McMahon Aplicándolo De la empresa De TKO Para Juan Camilo Jerael Jerael Shane McMahon Fue mandado Por Endeavor Dice Main Event TKO Beans Me lo mandó Beans Te lo mandó Te lo mandó Beans Yes sir ¿Por qué la salud Deye a esto Tan baja? Es que Juan Camilo Roman Reigns ¿Tú sabes cómo está? El diatre, sí. No, no, no. Esa no es. Es el Poemier. ¿Qué es el Poemier aquí? What the hell? Poemier? Oh, shit. Oh, coloqué el manager. El diatre, pero... Llegó la hora de la evento central. Juan Camilo es AEW. Andy en el chat. Juan Camilo es AEW. Juan Camilo es AEW. Dios. ¿Quién dijo que yo soy AEW? Andy. Andy. Oh, no. Lanza de Roman Reigns. Lanza de Roman Reigns. One. Two. Tremendo squash. De la noche. Oh, my gosh. Oh, my gosh. What the hell? Wow. No lo puedo creer. What the hell is happening? This is... This is unbelievable. Unbelievable. No lo puedo creer. Estamos viviendo la nueva era de Enigma. En los WWE 2K23. Así como Jim Ross. Oh, my God. Oh, my God. Oh, no. ¿Qué acabamos de presenciar, señores? Esto fue... Esto es una broma. Yo. A Gerard, no le... A Gerard no le va a gustar. Gerard is not gonna be happy. Se le... Se le acabó la racha a Gerard. La mano es oscura. Se hicieron algo aquí. ¿Quién mandó a Sheikman? ¿Quién mandó a Sheikman? ¿Nos das la lucha mía, Juan Camilo? ¿O no? Joro, joro. ¿One on one? No. Es una lucha pepe. Pues vamos por los vitos. Se parece que... Es un pay-per-view. Aguárdala para un pay-per-view. Aguárdala para un pay-per-view. No la malgastes. Vamos a hablar de un combate uno contra uno. Yo contra Juan. Que aquí a ver si tienes lo mismo que antes. Ay. ¿Un uno versus uno, tú? No, 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 no. Not tonight, not tonight. Vamos a dejarlo hasta aquí, señores. Esto ha sido una noche loca. Juan Camilo perdió el campeonato. Andy con tremendo squash. Enigma. Están entrando, Andy. Andy está entrando, déjame ver. Enigma con tremendo squash. Los hombres invencibles. Y los hombres invencibles salieron esta noche. Señores, una noche inolvidable. En referencia de Marcos. Ricardo, palabras finales para la gente, Ricardo. Que fue un gusto haber comentado este... Este tremendo campeonato. Estoy alegre y muchas gracias. Yes, sir. Gracias a ti, Ricardo. Desde aquí, Legend Killer en el chat. Yo, Roman Reigns... Ganó el manager. Roman Reigns ganó por el manager. Eso le sube la medida a los luchadores. XD. Bueno. Dios lo bendiga a todos ustedes. En Payback. Legend Killer vs. Enigma. Dios lo bendiga a todos los fanáticos de wrestling. Gracias.